¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Atención porque ayer a pesar de ser una noche de ilusión, una noche emocionante, una noche que nos encantó a los madridistas por ver a nuestro equipo de nuevo en modo Champions de verdad, jugando muy bien, ganando, dominando y controlando, sí es cierto que fue una noche también para los recados y los mensajes. Y si antes he comentado que Zidane le mandaba un recadito muy claro a la directiva del Real Madrid, también es cierto que se lo daba a los jugadores. Y daos cuenta de que cuando salió a la rueda de prensa yo creo que estaba bastante tranquilo. Sin embargo, aprovechó para, como digo, hacer un llamamiento a los jugadores que en mi opinión fue bastante, bastante claro. Dijo Zidane que estos jugadores cuando se tienen que poner, se ponen. Es decir, ¿qué es lo que estaba subyaciendo detrás de ese mensaje o debajo de ese mensaje? Muy sencillo, una manera de decirles, ¿veis como cuando os esforzáis sois capaces de lo mejor? Es decir, que Zidane le estaba diciendo a la prensa lo que en el fondo le quería decir a los jugadores o quién sabe, a lo mejor ya se lo ha dicho. Si os ponéis, os ponéis. Cuando os ponéis lo hacéis bien. Cuando queréis, cuando os da la gana, hacéis realmente lo que tenéis que hacer. Y efectivamente, algo así tuvo que ser. Algo así tuvo que ser porque al final no puede ser que el Real Madrid esté jugando en líneas generales tan sumamente mal en esta temporada y de repente te salga un partido de Champions frente al Inter y juegues de auténtica magia y de auténtica maravilla con todos los jugadores, con una coordinación cuasi perfecta. Es decir, aquí hubo algo. Y a mí lo que me daría pena es comprender que nuestro Real Madrid ayer jugó bien simplemente porque está necesitado, porque está siempre en la línea de fuego, porque está bajo un montón de críticas, porque está presionado, porque está en necesidad. Eso me daría mucha pena, porque esa es la actitud que hay que mantener, pero cuando incluso todo te va bien. No solo cuando te va mal, sino también cuando te va bien. Y yo creo que Zidane aprovechó la rueda de prensa precisamente para mandar un par de mensajes, un par de recados con destinatarios concretos. Uno, fue a la directiva y dos, a los jugadores. A ver qué tal, a ver si el sábado frente al Alavés confirman que efectivamente esto no ha sido un espejismo y que todo ha sido fruto de alguna manera de un punto y aparte. Así que bueno, veremos a ver qué tipo de partido hacemos. Pues nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, el Dr. J. Futuronfan.